Fue hace dos años y por aquel entonces este emprendedor británico tenía 32 años y se encontraba en San Francisco, tratando de hacer el discurso de ventas de Muzmach, una aplicación de citas para musulmanes, a unos potenciales inversores de alto perfil. Sazad y su socio Ryan Brody estaban en Silicon Valley porque habían entrado en un concurso global para ganar respaldo de la prestigiosa firma de inversiones y Combinator. La compañía estadounidense ofrece apoyo financiero y práctico a varias nuevas startups cada año. Más de se postularon al mismo tiempo que Muzmach, y esta fue una de las 800 cuyos fundadores fueron invitados a dar su discurso en persona. Actualmente es una de las empresas que más rápido crecen y ya tiene más de un millón de usuarios registrados en Reino Unido y en otros 90 países del mundo. Por aquel entonces él trabajaba para un banco en Londres, Reino Unido. Le gustaba su trabajo, pero al mismo tiempo cada vez era más consciente de que existía una brecha en el mercado entre las aplicaciones de citas y los musulmanes que buscaban una pareja dentro de su comunidad religiosa. En esa época había o bien páginas web muy básicas para musulmanes, o grandes aplicaciones que no entienden bien nuestra cultura, dice Sazad, nacido y criado en Manchester, al noroeste de Inglaterra. En la comunidad musulmana muchos de nosotros confiamos, y muchos todavía confían, en casamenteros, para encontrar a una esposa o a un marido. Son nuestras tías en la comunidad que conocen familias y que vinculan a hijos de una familia con la de otra. Me levantaba a las 6 todos los días y no me iba a dormir hasta las horas 2 de la mañana, dice. Trabajaba en casa, desde mi cuarto, era muy intenso. Y tuve que aprender desde cero cómo crear una app. Pero sabía que tenía que hacerla funcionar. La oportunidad era muy grande. Hay millones de musulmanes en el mundo, y claramente nadie les estaba ayudando, con una app. Sazad hizo su discurso inaugural de la aplicación en 2014, y sus métodos de marketing fueron algo distintos a los de aplicaciones de citas más grandes. Iría a las grandes mezquitas después de los rezos del viernes y repartiría tarjetas de la aplicación, dice. Después iría a cualquier gran evento familiar musulmán que conociera y pondría folletos debajo de los limpiaparabrisas. Pero con el tiempo los usuarios llegaron a ser miles gracias, sobre todo, al boca a boca. La gente empezó a decirle a Sazad cómo habían conocido a sus maridos o esposas. Cuando escuché la primera historia de éxito me pareció muy real, dice él, y eso me hizo reafirmarme en la sensación de que la aplicación iba a llegar lejos. Agregaron 22 preguntas más a los perfiles con cosas que pedía la gente, como cuán religiosa es una persona o con cuánta frecuencia reza. Eran cosas que realmente importaban a sus usuarios. Muzmach también permite a los usuarios elegir si quieren tener una foto de perfil o si prefieren una imagen borrosa. También pueden marcar una casilla si desean enviar las transcripciones de sus chats a uno de sus padres o a un guardián de su elección. Eden Blackman, fundador del sitio web y aplicación Boldly Ketomet, me gustaría conocer, dice que Muzmach ha estado a la vanguardia de aplicaciones de citas más especializadas. En los últimos años, las citas entre grupos étnicos y religiosos han pasado de ser un nicho a las grandes plataformas, y Muzmach está liderando el camino. Si la religión y las citas en línea pueden encajar perfectamente deberían estar en un espacio sagrado. Por lo que he visto y oído sobre Muzmach, parece ser que rompió moldes. Con una segunda oficina en Bangladesh, Muzmach opera un modelo de negocio freemium. Es decir, su servicio básico es gratuito, pero puedes pagar poco más de US$10 al mes por funciones extra, como vista ilimitada de perfiles o que tu propio perfil pueda ser visto por más gente. Mientras tanto, la app sigue creciendo en popularidad. Sazad dice que sus usuarios potenciales se estiman en 400 millones de musulmanes solteros en todo el mundo. Ahora tenemos miles de matrimonios y bebés, gracias a Muzmach, dice. Pensar en ellos cada día me hace sentir que todo el trabajo duro en los comienzos mereció la pena.